Hey, antes de empezar el video les quería contar que hoy vamos a hacer una transmisión en vivo en el canal de ANKUD en estos horarios Así que en un par de minutos más ve al link que voy a dejar acá abajo en la descripción para ver la transmisión Hola chicos, bienvenidos a STONE FED Un juego en el que básicamente tenemos que mezclar Happy Wheels con este juego que me acuerdo que uno votaba al personaje Tenía que acumular puntos mientras más la persona se rompía los huesos o algo así Pero está bueno, no sé que tan popular es el juego, sinceramente me lo mandaron pocas personas Y no he visto que muchas personas lo habían subido así que dije, vamos a probar a ver que tal Hay varios niveles como pueden ver acá, probé uno recién como para más o menos adentrarme en la cocina del juego Jugué el Crusher Pit, nosotros jugamos a jugar, tenemos tres personajes Tenemos Swede, tenemos a Ten y tenemos a Drama que sería como la abuelita Vamos a elegir a la abuelita, vamos a elegir a la abuelita Bueno, lo que tenemos que hacer en este nivel, por ejemplo, es que hay un montón de resortes por todos lados Y nosotros tenemos que agarrar la mayor cantidad de monedas posibles sin que salgamos volando por los aires Pero lo difícil es que es difícil controlar todo esto y hay que tener mucha paciencia Por ejemplo aquí tengo que agarrar esa moneda de ahí y tengo que hacerlo justo en el momento Y... Ok, con cuidado eh, con cuidado, con paciencia Oh, ya perdí una... Oh, ahí va la abuela, vuela, 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 vuela Dale loco Ok, morí, morí, ¿no? Creo que morí Hice 4000 puntos de 5000 Pasea el Crusher Hoy mente, mientras más daño causemos y mientras más monedas agarremos, mayor el puntaje que es Pero era para mostrarles un poco de que se está en el juego, vamos a probar otro nivel ahora a ver que tal En la intro del juego, miren, hay personas adentro de una licuadora Ahí está la abuelita y ahí está el suide, ahí va, ahí va, ahí va Uh, en cualquier momento sale volando la abuelita Vamos abuelita, 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 vuela abuelita Ahí va Ahora vamos a jugar en lo que no he jugado porque recién probé este y probé este otro Vamos a ver si podemos encontrar uno que no haya jugado, que en realidad son todos porque solo jugué dos Dice Toilet Time O sea, como caída en el toilet o algo así, vamos a probarlo Esta vez vamos a ir con Stan Stan, oh, Stan tiene un auto, ok Un montón de cañones por todos lados Esto no es bueno, esto no es bueno YOLOOOOO Ok Ah, tenía que haber caído allá, ok Ok, según yo hay un botón en el que puedo salir del auto impulsado, miren, por ejemplo, creo que era control, miren, por acá Ahí voy, ahí voy, ahí voy, eh Salgo volando YUPI Ok, no ha salido bien Me encanta el sonido que hace Pfff Pero Ahora vamos a volar con otro, con otra persona Vamos a volar con el suide Ah, es como un carrito de, de yacas Ahí vamos, vamos, vamos Agarra vuelo, agarra vuelo Vamos, tú puedes, tú puedes Vuela, vuela Nanananana ¿Por qué salta hacia atrás? Debería saltar hacia adelante Ese no es bueno Vamos con la abuela Abuela, abuela Abuela, tú puedes Abuela, tú puedes Abuela, tú puedes volar A ver, la abuela salgo volando Ahí va Uh, uh, uh Ok, ya le vi el truco, ya le vi el truco Uh, regreso a mí Regreso a mí Bendito seas Regresaste a... No, no regreso Ok, ya le vi el truco Creo que no tengo que sostener por tanto tiempo el control Tengo que apretarlo y calcular bien Y lanzarlo Ahí van a ver, van a ver, van a ver Ahí, huapua Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Uh, uh Oh, por poquito Por poquito, muy poquito Vamos con Stan, Stan me sirvió recién El objetivo de este juego es obviamente caer dentro del toilet Así que hay que tener mucho cuidado Lo más lejos posible, lo más lejos posible Ahí voy Fu Ahí va Uh, uh Uh, y ahora a dónde me voy Seu, what the fuck? Ok, aparentemente cuando te caes en el toilet te mueres La música, miren la música Ok, hicimos 20.000 puntos, vamos con el siguiente nivel Este se llama el salto largo del toilet A ver qué tan... Qué tan largo es el salto del toilet Vamos con esta... Esta vez vamos con la abuelita La abuelita le tengo fe Vamos, abuela Abuelita, 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 abuelita Sería genial tener un turbo o algo así, no? Si tuviera un turbo sería espectacular ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Oh, oh! Oh... Ok, me puse nervioso creo que no tenía que haber saltado ¿Qué? What the fuck? Porque tengo una rueda ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo una rueda... ¿Qué? ¿Qué hago acá? Se buggeó el juego, se buggeó Segundo intento, ahora sí Ahora sí no está buggeado Creo que no tengo que saltar por la... Esta pared, tengo que solamente llegar y... 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 What? Miren la cara de la abuelita Miren la cara de la abuelita Miren la cara de la abuelita ¿Qué carajo tiene la abuelita en la cara? What the fuck es eso? Tiene como una... Tiene como un pedazo de cemento incrustado en el cerebro Ya mira la ambulancia Ambulancia Ok, creo que la abuelita no es la mejor opción aquí Así que vamos a ocupar Stan A ver qué tal nos va con Stan Vamos Stan Stan, 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 Stan O Stan Sería genial poner un turbo ahora pero no funciona No importamos Oh bitch, oh bitch, oh bitch Oh, 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 ok, ok, ok Au, 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 au ¿Estás bien Stan? Stan Stan Se murió Ok, con Stan no funcionó muy bien pero hay que calcular justo en medio Creo que recién me fui con la derecha Y todo mal, hay todo mal Hay que calcular A ver, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va What the fuck? Aaaaaa Acá tengo que saltar Ya sé, ya sé, ya Voy a irme de reversa Y voy a irme para adelante Y voy a saltar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vuela, Vuela Aaaaaa Ah, no llego Ok, entonces al parecer tengo que ocupar toda la velocidad que llevo, eh, rompiendo bloques Y luego saltar sin frenar, porque recién frené y nada bueno eso A ver, vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos YOLOOOOO YOLOOOOO Casi, segundo intento Ahora sí, segundo intento Stan Vamos Stan, tú puedes, tú lo puedes soñar Si lo puedes soñar, lo puedes lograr Stan Stan Me pasé Me pasé, por Ahora sí Stan, décimo quinto intento No importa, la antepenúltima es la última No sé, vamos, vamos Stan Yo lo, yo Fuck Ah, señor Esto no está funcionando Ok, ahora sí No voy a, no voy a, no me voy a ir sin pasarte fucking nivel Ahora sí, vamos Stan 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ah, me pegué en el borde Stan 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 Ahora sí, ahora sí Ya van a ver, ya van a ver, voy a llegar al toilet y voy a caer como si fuera un... Tipi Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Por qué tan arriba? No tenía que ir tan arriba Fucking Stan Oh, oh Ahora vamos a ver si lo logramos con el tipo este con un carrito de golf No creo que lo logremos, digo un carrito de supermercado No creo que lo logremos Pero la esperanza es lo último que... Lo último que se pierde, ¿no? Vamos, 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 vamos Y nos fuimos al carajo Oh, funcionó, funcionó, funcionó No funcionó Está bien No me voy a ir de este nivel hasta pasarlo No puede ser que uno pueda pasar un nivel tan simple como saltar dentro de un toilet O sea, es el juego más simple del mundo Ahí va Fua Ah, ¿por qué choca justo al borde? ¿Por qué choca justo al borde? ¿Por qué choca justo al borde? Ah, tengo calor Y esto no me ayuda Esto no me ayuda Ahora sí, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bobbitch Ahora, 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 ahora ¡Oh! 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 ¡Hijo de tu mamá! No, es que no puede ser Como me que... Como... No, al carajo me voy a jugar a otro nivel No, vieron, vieron como cae en el toilet Tenía que haber entrado Pero no Highjump Vamos a ver que tal nos va con el highjump Vamos a ir con la... con el abuelita La abuelita creo que nos ha traído mucha suerte asi que vamos a ver si tan bien lo podemos hacer abuelita, abuelita hay que esquivar aqui un poquito y luego nos vamos a carajo abuelita, abuelita loco que tengo que hacer? mientras mas alto llego mas putos gano? abuelita, abuelita creo que el mas seguro para hacer este tipo de cosas es stan porque stan es el unico que tiene un maldito auto en este tipo de cosas vamos stan, vamos stan todos con stan, todos con stan vamos fuah fuah cuanto, cuanto hice? 47 mil puntos ah me salve por lo menos ahi va, ahi va, ahi va ahi va, ahi va, ahi va pum au, ok ultimo intento con la abuelita creo que puedo hacerlo mejor que recien, creo que puedo hacerlo mucho mejor que recien con la abuelita vamos, vamos ya abuelita vamos ya abuelita vamos abuelita vamos, vamos, vamos muy delante, me fui muy delante, tenia que haber sido un poco mas alla ahora vamos a probar otro que sea como un salto hacia adelante dice blender coin jump que seria como la batidora, el santo de la batidora o algo asi vamos a probar con stan a donde carajo tengo que ir? donde voy? ah, ah, por aca? ah, no entiendo que pasa? que hago? ah que hago? oh la batidora! no puedo saltar, me mori tengo un millon, dos millones de puntos y el minimo para ganar eran doscientos mil osea, me pase el record y lo hice asi como que aqui tienes tu record, aqui tienes tu record, me pase el record madafaka, yeah tres millones cuatrocientos puntos, haganse esa haganse esa, y siguen subiendo y siguen subiendo, y siguen subiendo ah, miren mi puntaje tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y un puntos en five bueno y con ese épico record dejamos hasta acá el capitulo de STOMPEST bueno chicos, espero que les haya gustado, dale me gusta si les gusto y suscribanse que subo videos todos los dias les mando un abrazo gigante chicos, los quiero mucho bye bye espero que te haya gustado el video, si quieres ver otro video haz click aquí y si quieres escuchar mi banda ANKUD también tienes que hacer click por aquí y si quieres suscribirte obviamente haz click por aquí también que ya sabes que me ayuda muchísimo y siempre se agradece muchísimo tampoco olvides darle me gusta a este video y nada, recuerda que te quiero mucho y muchos abrazos gigantes te quiero, bye bye